Relo de music, y este es el guy, con talento de calle Dime por qué, porque tú eres tan celosa Me celas rato acá ahora Me celas hasta con la profe de colegio Siempre con el matito misterio Y eso me tiene cabreado Siempre, siempre con el mismo problema Donde voy siempre me hace pasar pena Tengo que pedirle permiso hasta pa' la tienda Porque todo tiempo siempre quiere que la atienda Que bendito problema, a cada hora me monta la cantaleta Que bendito problema, hasta cuando estoy con mi pana ella me celas Ángelo Rivera, Dando Río, Mayra Lara Hermano Escalante, en Javi Acosta Dime por qué, porque tú eres tan celosa Me celas rato acá ahora Me celas hasta con la profe de colegio Siempre con el matito misterio Y eso me tiene cabreado Si me vengo por aquí, me sale por allá De cualquier manera ella me quiere encontrar Le pregunto a mi vecina que he venido a visitar Al fin de cuentas veremos quién se va a cantar Choncito de oro Sergio DJ Toca Edwin López Estamos bendecidos por ti Este es el de ahí, ya tú sabes que es lo que es Se me dio, se me dio, se me dio la telosa En la cuadra mía le dicen la escandalosa Deja la que venga bajando La estoy esperando, la voy a desactivar Se me dio, se me dio, se me dio la telosa En la cuadra mía le dicen la escandalosa Deja la que venga bajando La estoy esperando, la voy a desactivar Dime por qué Dime por qué Porque tú eres tan celosa DJ Moe en la pista Ahí se me dio, se me dio, se me dio la telosa En la cuadra mía le dicen la escandalosa Deja la que venga bajando La estoy esperando, la voy a desactivar Se me dio, se me dio, se me dio la telosa En la cuadra mía le dicen la escandalosa Deja la que venga bajando La estoy esperando, la voy a desactivar